Precisamente desde Boca Chica nos llegan la siguiente denuncia y se trata de sindicatos de Citraplash y Acitrolopla que hacen un llamado al alcalde de esta zona. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplia. La inquietud mía o de nosotros, mi compañero de trabajo, es la curiosidad que hay, viene la gente, mira cómo está eso de gusano, de gusano y agua podría. A nosotros tienen una mala imagen de que nosotros llevamos robando, atracando a la gente. Viene turismo y nos hace un menú transparente para que tú vienes a la playa a comerte un pecado, a beberte una cerveza, a beberte una piña colada. Tú ves a tu precio antes de pedirlo. Después nosotros le cobramos por el menú que no hace turismo. Después sacan que nosotros estamos alterando la factura, engañando a la gente. No es así. La mayoría de hombres y mujeres que trabajamos aquí somos padres de familia, que vivimos por el día a día. No podemos andar robando en la calle. El camión viene, recoge la basura de 10 a 11 de la mañana y como ya ustedes pueden ver, esto es debido a que aquí vienen muchos clientes de toda la parte del país. Entonces, ¿cómo te explico? Tiran su agua, tiran la basura, los mismos dueños de negocio aquí, sacan su basura, la tiran ahí, en la misma entrada de la playa y es un mal olor que no se aguanta. El agua negra ahí adelante, estancada en la calle, en los pasillos de entrada a la playa, en los mismos parqueos, una suciedad. Aquí está un desastre. Los clientes se han quejado. Oh, claro, todos los días el cliente se queja del mal olor que hay aquí, de la suciedad que tiene la playa Boca Chica. Y si no lo tomamos cartel en el asunto, ande, vamos a parar. A que no venga ningún bañito aquí de ninguna parte del país. Y del mundo también, porque es una playa mundial. Aquí estamos tratando de regularizar directamente la playa. Porque hay personas que no son de aquí de Boca Chica y hacen estafas directamente a un cliente. Y nosotros como camarero de aquí de Boca Chica, yo que soy nacido de aquí, tratamos de evitar eso. Aquí en la playa, ahora mismo estamos muy organizados. Cada quien trabaja con su carnet y tenemos, por viajar del sindicato y de la cooperativa, un control de precios. Por ejemplo, tenemos un menú en grande visible, en la cual nadie puede cobrar un precio sobre fuera de ese menú. Me entiende, autorizado directamente por turismo los dirigentes de la plaza y del sindicato. Si alguien, cualquiera de los miembros del sindicato, altera un precio de eso, será impulsado de nuestro sindicato.